En otra noticia, las autoridades tratan de establecer la identidad de un cuerpo, de una persona hallado incinerado dentro de un vehículo. Este cuerpo fue encontrado en la zona conocida como el Nilo, zona rural del municipio de Caloto. Hasta ese lugar fueron enviados inspectores judiciales de la Fiscalía para realizar las primeras investigaciones y tratar de establecer de quién se trata y los móviles y autores de este nuevo asesinato que se registra en esta sección del país. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.